BIOGRAFÍAS 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 pero se sabía que iba a haber una suerte de huelga de futbolistas que finalmente sucedió al año siguiente en el 47 y esta huelga llevó a que todos los futbolistas queden algo así como con el pase en su poder como se dice ahora por lo tanto si lo compraba el futbolista podía irse por lo que Di Stefano vuelve a River en 1947 vuelve a jugar en River y ese año logra el campeonato fue goleador del equipo 27 goles en 30 partidos en ese torneo Me rompía todo Fue en esa época donde empezaron a decirle la saeta rubia La saeta porque era rápido como una flecha Y porque era muy rubio De hecho antes de la saeta rubia le decían el alemán Así que de ahí viene su famoso apodo Ese año también jugó con la selección argentina El campeonato sudamericano de 1947 Que es el torneo que precede a la Copa América Argentina se lo campeón de ese torneo Di Stefano fue uno de los goleadores del equipo Jugó 6 partidos, hizo 6 goles Tremenda la estadística Fueron sus únicos 6 partidos con la camiseta del seleccionado argentino En 1948 jugó con River la Copa de Campeones de Sudamérica Torneo predecesor de la Copa Libertadores Di Stefano hizo 4 goles en 6 partidos Aunque eso no le alcanzó a River para ser campeón Que quedó un punto por debajo del Vasco da Gama Que fue el campeón de aquel año Y en ese año en el torneo argentino Jugó unos minutos como arquero Ajá El 31 de julio de 1949 sustituyó a Amadeo Carrizo durante 3 minutos en el arco Ni más ni menos que en un clásico frente a Boca Que River termina ganando 1 a 0 ¿Qué le pusieron a Amadeo? No, cambiaron ¿Por hobby? Sí, cambió ¿Amadeo fue a jugar? Amadeo fue a jugar No había cambios en aquel entonces Y fue a jugar Amadeo En un clásico En un clásico En un boca arriba Iba en 1 a 0 nada más Iba en 1 a 0 River Está loco En 1949 hubo una fuerte disputa entre futbolistas argentinos agremiados y el gobierno de Juan Domingo Perón ¿Cuál fue la resolución de aquella disputa? Ningún futbolista puede tener un sueldo superior a los 1.500 pesos Que andás a ver a cuánto equivale de ahora ¿Esto qué hizo? Que los jugadores se fueran todos ¿No puedo cobrar más que esto? Me voy Más de 200 jugadores se emigraron 60 de ellos se fueron a Colombia Uno de ellos fue Alfredo Di Stefano Que se fue al Millonarios de Bogotá Colombia no estaba afiliada a la FIFA Y es por eso que el torneo era absolutamente independiente Y Colombia estaba invirtiendo mucho dinero en el fútbol Se fue a Millonarios junto a Pipo Rossi y Alfredo Di Stefano Pederneta, dos de sus ex compañeros Donde formaron un equipo que lo llamaban el Ballet Azul Se cree que aquel equipo también era uno de los más importantes De aquel momento ganó la Liga Colombiana del 49, del 51 y del 52 Él fue goleador en los últimos dos torneos En Millonarios, vamos de nuevo a las estadísticas Jugó 111 partidos 96 goles Te digo, a nivel números es Messi Messi tiene esos números Sí, o más que Messi me parece Ahí, si no es igual Ahí no más Y lo que había antes es que Bueno, Messi es un ejemplo Se lesionaban menos los jugadores antes Sí, y además no había cambios O sea, jugaban mucho más Estaban en todos los partidos No había cambios en los partidos En aquel entonces Los jugadores Los 11 que empezaban eran los 11 que terminaban Claro No había cambios No había cambios Porque no estaba No había banco de suplentes Claro No, no existía No estaba reglamentado No estaba reglamentado el cambio todavía Pasa que también en esa época vos te rompías La gamba y no jugabas más Sí Los jugadores se retiraban a los 30 años Claro En 1952 Millonarios fue invitado Junto con Di Stefano A un torneo internacional Para celebrar los 50 años del Real Madrid Curiosamente el equipo que había sido invitado originalmente Era River River dijo Yo no puedo ir a jugar Pero si les interesa Vayan a buscar a Millonarios Que es un buen equipo Y tiene 3 ex jugadores nuestros Y así es que Real Madrid fue a buscar a Millonarios Millonarios sale campeón del torneo En el que Real Madrid festejaba sus 50 años Ganándole la final justamente 4 a 2 Al equipo merengue Y Di Stefano la rompió ¿Qué pasó? El presidente de Madrid Santiago Bernabéu Hoy Hoy estadio Hoy estadio Lo vio y dijo Yo a este pibe lo quiero para mí Bueno Veremos puntos suspensivos acá Con la llegada de Di Stefano al Real Madrid Que después se convertiría en todo un emblema Todavía no llegó Porque también lo quiso el Barcelona Bueno chicos, escuchen Bueno Ahora a ponerse todo sencillo Vamos a hacer un ejercicio Estamos escuchando de fondo Parte Un abstracto La reproducción de la película De Zadeta Rubia Sí, porque no solo fue jugador de fútbol Sino que actuó en muchas películas Incluso protagonizó su propia biografía Mucha pinta Mucha facha Mucha facha Aparecía en una cancha de fútbol Con traje en un momento Porque hacía como de entrenador Como que entrenaba a unos chiquitos Actuó en varias películas Incluso antes de su propia biografía Había actuado en algunas películas Aquí en Argentina Con otros jugadores De distintos clubes Llega a España Bernabéu Santiago Bernabéu Presidente del Madrid Lo quiere contratar La gente del Barcelona también ¿Qué pasaba? Colombia no estaba afiliada a la FIFA Habíamos dicho Sin embargo Hace un arreglo Para incorporarse a la FIFA Pero en el arreglo Dice Todos los jugadores Que vinieron por Éxodo De sus países Deben volver a su club de origen Esto pasaría en 1955 ¿Qué pasó? Dirigentes del Barcelona Fueron a River Y le dijeron Nosotros queremos comprar a Di Stéfano Aquí les dejamos un adelanto Dirigentes del Real Madrid Fueron a River Y vieron que ya había aparecido el Barcelona Entonces ¿Qué hicieron? Le compramos todo No, se fueron a Colombia A hablar con un millonario Que era donde jugaba Pero tenía los derechos Hasta dentro de dos años Porque se le vencían Porque debían volver los jugadores Porque lo había dictaminado la FIFA ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Uno le compró el pase a uno Y uno le compró el pase al otro Se generó un escándalo Entre los efectivos Aún nos dicen que es uno de los pases Más polémicos de la historia del fútbol En el medio de todo ese lío Di Stéfano viaja a España Para empezar a entrenarse En el Barcelona Se entrenó en el Barcelona Pero la FIFA le dijo Usted no puede jugar Entrénese Pero no puede jugar Si quiere un amistoso Porque no está habilitado Su pase todavía pertenece A Millonarios de Colombia Y si mi pase todavía pertenece A Millonarios de Colombia ¿Quién le compró los derechos A Millonarios de Colombia? El Real Madrid Entonces a quién le corresponde Que juegue ¿En el Real Madrid o en el Barcelona? Y se tomó el tren Y se fue a Madrid ¿Qué hizo la FIFA? Para solucionar todo esto El Barcelona tenía que pagar 27 mil dólares Cosa que no hizo Porque dijo No, no Yo 27 Lucas Verdes No pago Era mucho Era mucho ¿Qué pasó? La FIFA dijo Hagamos una cosa Que juegue un año en cada uno Salomónico El dictamen de la FIFA Exactamente Salomónico Un año para acá Un año para allá Un año para acá Un año para allá El Barcelona dijo No, no Yo eso no quiero Renuncio Le cedo los derechos al Real Madrid Un visionario Un visionario Un visionario Y el Real Madrid Contrató a Di Stefano Por un costo de 217 mil euros Por eso el Barcelona dijo No, no Alguna vez vendrá Otro argentino Claro Otro argentino va a llegar Después las subsanaron con Messi Los del Barça Y antes tuvieron a Diego En el Real Madrid jugó 11 temporadas 396 partidos Oficiales 308 goles 0,78 goles por partido Sí, tengo razón Messi debe estar en eso también Debe estar ahí Un poquito más incluso también Hasta que llegó Él al Real Madrid El club solo había ganado Dos ligas españolas Desde que él llegó Ganó Ganó 8 de las 11 que jugó Unos números impresionantes Ganó consecutivamente Las primeras 5 ediciones De la Copa de Clube de Campeones Europeos Es decir, la Champions League Las primeras 5 ediciones La ganó el Real Madrid Con Di Stefano en cancha Además ganó Dos copas latinas Que las jugaban los campeones De Italia, Francia, España y Portugal Fue campeón De la primera Copa Intercontinental De 1960 En que derrotó 5-1 Al Peñarol de Uruguay Ganó dos veces El Balón de Oro En 1957 Y en 1959 Y debió ganar el tercero En el 60 También Pero en el 60 No permitieron que alguien Que ya había ganado Vuelva Pueda ser votado Ahora sí Él había sido campeón De la entonces Champions League Campeón del mundo Y absolutamente figura De su equipo Se le llamaba El Madrid De Di Stefano Jugó En la selección argentina Seis partidos Habíamos dicho Se nacionalizó español Para jugar con la selección española Pero también Jugó en otra selección No sé si hay muchos casos En que un jugador juegue Ahora no se puede Haya jugado en tres selecciones Porque también jugó algunos amistosos Con la selección colombiana Cuando jugaban Millonarios de Colombia En la selección española Jugó 31 partidos 23 goles Sin embargo Nunca jugó un mundial En Brasil 50 Y en Suiza 54 Argentina no se presentó Porque el gobierno peronista Dijo que no se presente En Suecia 58 España no clasificó Él ya jugaba para España En Chile 62 Estaba entrenando en Santiago Previo al mundial Con la selección española Y se lesionó Se quedó con el plantel Formó parte de aquel plantel Pero no jugó ni un partido Y en Inglaterra 66 Ya tenía 38 años Y no fue convocado El 25 de agosto de 1963 Durante una gira Para jugar La pequeña copa del mundo Así se llamaba Un terreno Que jugaban distintos Equipos internacionales Fue secuestrado En Caracas En Venezuela Por miembros De las Fuerzas Armadas De Liberación Que trataban de derrotar Al presidente De entonces Betancourt Fue liberado Dos días después Él cuenta que cuando Lo secuestró Le dijeron Lo fueron a buscar al hotel Se hicieron pasar Por miembros de seguridad Lo subieron a un auto Le vendaron los ojos Le dijo Usted está secuestrado No se preocupe El problema no es contra usted Queremos llamar la atención Nada más de la prensa Para que nos den bolilla Lo secuestraron Lo pusieron a jugar A unos juegos de mesa Con alguno de sus secuestradores Y lo trataron muy bien Y a las 72 horas Lo liberaron Su último partido Con el Real Madrid Fue el 27 de mayo De 1964 En la final de la Copa Europea El Madrid Perdió 3 a 1 Con el Inter de Italia La final Y allí fue que Un poco pagó Los platos rotos Alfredo Di Stefano Y existe un dilema Sobre si el franquismo Ayudó al Real Madrid O si el franquismo Se apropió De los éxitos Del Real Madrid Para también cosechar Un poco de su poder Esto quedará más En debate De los españoles ¿Cuándo se retiró? Se retiró Dos años después En el Español De Barcelona Equipo en el que jugó 60 partidos Metió 14 goles Se retiró El 3 de abril De 1966 A los casi 40 años 39 años Y 9 meses Fue técnico del Elche Fue técnico Dos veces de Boca Tres veces del Valencia Fue técnico Del Sporting de Lisboa Del Rayo Vallecano De Castellón De River Y del Real Madrid Como técnico Ganó Un campeonato nacional Y una copa argentina Con Boca Un torneo nacional Con River Es el único técnico De la historia En salir en campeón Con River Y con Boca Ganó Una liga Y una recopa europea Con el Valencia Una supercopa española Con el Real Madrid En 1989 Recibió El super balón de oro Es el único jugador De la historia Que tiene el super balón de oro Que es como El super El recontra super En el año 2000 Fue nombrado Presidente de honor Del Real Madrid Además de tantos otros Méritos y títulos Que le dieron Tanto entidades deportivas Como la propia Realeza española Y el 5 de julio de 2014 Salida de un restaurante De celebrar su cumpleaños Al día siguiente De su cumpleaños Sufrió un paro Cardiorrespiratorio Y falleció Dos días después El 7 de julio De 2014 A los 88 años de edad Que grande Algunos lo ponen Por encima de Diego Y no lo vemos Sí, muy bueno Gracias Fernando Le encuentro A excepción de algunas cosas Muy marcadas Le encuentro Como jugador Mucha similitud Con la carrera de Messi Que se tuvo que ir Que después Lo compra un grande de Europa Que la rompe toda Que no para de ganar campeonatos Que tiene mala suerte Con los mundiales De Estefano no lo jugó Messi no lo jugó Ganar Bueno, bueno Calma, calma Calma Le encuentro Algunas Similitud Mucho más parecida A la historia de Messi Que a la historia de Diego Bueno, gracias Fernando Por favor